En nuestras autoridades también, presidente del Consejo Municipal, el presidente de nuestro distrito, don Aureliano, también el honorable alcalde municipal, Juan Carlos Valles, concejala y autoridades que nos acompañan, presidentes de cada uno de los barrios del Distrito 1. Nuestro subalcalde también está aquí presente y todos quienes estamos participando de este importante acontecimiento que es la chaya, la colocada de la piedra fundamental para el inicio de obras y mejora de las calles en todos los ocho barrios del Distrito 1. Bienvenidos sean ustedes porque para nosotros es una alegría de que así se vaya trabajando por mejorar el beneficio de todos los vecinos, los barrios que nos encontramos aquí en el Distrito 1. Honorable alcalde municipal, presidente del Consejo, muchas gracias por venir también nuestro presidente del Distrito 1 de Aureliano, muchas gracias por venir y hacer este acto de fin de apertura con la chaya, con la piedra fundamental. Muchas gracias a todos los vecinos también por participar. Muchas gracias. Quiero felicitar de nuevo a los... Son ocho barrios no beneficiarios. Está el barrio 24 de Septiembre, barrio Alianza Norte, barrio Oriental, barrio Santa Cruz, barrio 14 de Septiembre, barrio Belén, barrio El Carmen y barrio Vinoasi. Son ese barrio, se va a reconocer los palmatos que hoy estamos poniendo en las piedras de la mentalidad. También quiero agradecer a todos los directores del Distrito 1, quienes estamos trabajando de manera coordinada, siempre con nuestras autoridades, y de forma unida, pueblo, campo, somos uno y uno más, y por eso también nosotros, el camino asfaltado a Faga Norte, estamos apoyando, estamos yendo a reuniones hasta los pozos. No es necesario siempre trabajar aquí, porque soy nacido acá en Yapacaní, y la obra que llega es para nuestro municipio. Por eso siempre estamos trabajando por el bien del campo y del pueblo. ¡Que viva Yapacaní! ¡Que viva! ¡Gracias! Bueno, más que piedra fundamental, esto ya es un presupuesto asegurado, que en pocos días esto va a arrancar. Ya hace un mes, un poquito más, se ha firmado ya el convenio en Jallén, en el municipio del Torno, entonces están los recursos disponibles para seguramente ya el proceso de contratación, están en las últimas. Pero yo creo que hay que seguir trabajando siempre de esta manera, que unidad, el año pasado tanto la dirigencia, las autoridades han trabajado en hacer los proyectos, y la gestión ante las instancias respectivas, ¿no? Y en este segundo año de gestión de nuestro alcalde, nosotros también que estamos en el segundo año, están comenzando a construirse obras grandes, y esto va a ser de gran impacto para el área urbana de Yapacaní, el inicio de enlozetado, mejor dicho, pavimento, y luego se viene el programa enlozetado también, que tiene sus propios beneficiarios, y estas son obras que corresponden a esta gestión 2023. Entonces, hoy empezamos con estas obras grandes, alcalde, yo creo que hay que continuar para el año, para las siguientes gestiones, porque hay que nuevamente concursar a estos programas que ha lanzado nuestro presidente, mucho, también el programa enlozetado, de esta manera, por lo menos ir cerrando todas las calles que tenemos en el primer anillo, y luego para avanzar ya en el segundo anillo, yo creo que vamos por buen camino, por ello, al Distrito 1, yo felicito por este doble, triple festejo que estamos realizando, uno por el aniversario del municipio, Día del Trabajador, ahora iniciando esta obra importante del pavimento. Para terminar, ayudarme a decir, ¡Que viva el Distrito 1! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro municipio de Yapacaní! ¡Que viva! Gracias. Felicidades por este año más de vida que cumplimos con el municipio, por el Día del Trabajador, también boliviano, y nuestro mejor regalo para Yapacaní es pues siempre hacer este tipo de obras, ¿no? Que tanto por años hemos ido peregrinando, ¿no? Que nuevamente las calles empiecen a pavimentarse, ¿no? y nosotros cuando habíamos asumido en tiempos de campaña también lo hemos hecho con la dirigencia, ¿no? Porque el instrumento político que nos ha dado la oportunidad de estar en poder se caracteriza por eso, ¿no? de trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales. Y habíamos propuesto de que queremos, por lo menos en nuestra gestión, avanzar el tema de pavimentos, ya sea en los setados. Y eso es gracias también a la unidad que existe entre los hermanos dirigentes, ¿no? A nosotros nos satisface bastante cuando las bases están siempre atentos a qué están haciendo nuestros dirigentes, nuestros dirigentes también presionando hacia nosotros para que avancen las obras, ¿no? En ese entendido, el día 3 de mayo estamos cumpliendo dos años en la gestión y de verdad estamos muy contentos porque también se está haciendo este tipo de obras para mejorar las calles y en esta primera fase hemos priorizado accesos a unidades educativas, centros de salud, ¿no? Y ya lo mencionaba nuestro hermano Aureliano, que son como 8 barrios que se van a beneficiar, ¿no? Barrio 24 de septiembre y hay avenidas principales, ¿no? Como lo que es la avenida Valientos, calle 24 de septiembre, barrio Belén, la calle Litoral, en barrio 14 de septiembre la calle Litoral, Alianza Norte, dos calles, la calle Litoral, calle Buenos Aires, barrio Oriental, calle Buenos Aires, calle Trómulo, Maldonado, barrio Santa Cruz, avenida Santa Cruz, barrio Carmen, la calle El Carmen, y barrio Vivoce, la avenida Primero de Mayo, ¿no? Son avenidas que se han priorizado y eso ha sido también en un entendimiento conjuntamente con ustedes, ¿no? Vamos a invertir cerca a 4 millones de bolivianos y como decía nuestro presidente del consejo, la buena noticia es que ya los recursos están en la alcaldía, ¿no? El día 5 estamos visitando, mis hermanos, ¿no? Estamos a días nomás, ¿no? Y corresponde también una alegría para nosotros hacer este colocado de piedra fundamental, porque yo sé que hay la voluntad entre todos de hacer el tiempo y materia y que pues empecemos con la obra, ¿no? No solamente es este proyecto, también ya se viene por detrás, ¿no? Está en FPS, 3 millones más vamos a destinar al distrito 1 para engocetar calles, ¿no? Y en eso estamos tomando en cuenta. Esto ya va a ser con el recetado a través de lo que es el programa Pol 34 que el gobierno nacional ha lanzado y hemos ganado también ese concurso, está lo que es Alianza Norte, 12 de octubre, Barrio Florida, La Floresta, el ingreso a la Caja Nacional, Barrio El Carmen y Barrio Vivo, y son los barrios también que van a estar empezando en el recetado en el transcurso de este mes, conforme a las visitaciones que lo tiene que hacer y a eso el FPS, ¿no? Entonces en ese entendido, mis hermanos, nuevamente estamos muy contentos. Agradecerles siempre por esa unidad, por ese apoyo, esa perseverancia. Sigamos trabajando en unidad, mis hermanos, que lo que queremos siempre es que haya desarrollo, que haya nuestras calles, ¿no? En buen estado. Y creo que va a ser de mucha alegría, sobre todo también para nuestros estudiantes que día a día transitan, yo para el sector comercial también que está de alguna manera siempre en constante movimiento. Y Dios mediante, conforme vaya ya avanzando, tal vez ya no vamos a estar con esta situación que aquí estamos llenos de agua en algunas calles, ¿no? Es entendido, seguramente vamos a estar ya para al año, si esto ya termina inmediatamente, vamos a estar ahí entregando estas calles que ya hemos realizado. Nuevamente, felicidades, mis hermanos del Distrito 1, gracias por acompañarnos, sigamos trabajando en unidad por el desarrollo de nuestro municipio. Muchas gracias. Ahora sí vamos a hacer el conteo de tres, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Vamos! 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 Gracias a las sesiones de la primera autoridad del municipio de Yapacalí, así también. La coordinación es muy importante entre la dirigencia y las felicitaciones en esta tarde. ¡Vamos! Gracias. Gracias.